Muy buenas tardes a todos quienes nos ven en esta nueva jornada de la capacitación regional de Best Buddies, en este caso Chile-Colombia. Recordamos brevemente mientras se conectan algunas de las personas que todavía están ingresando esta interesante jornada, que pueden acceder a todos los links de las agendas disponibles para las diferentes modalidades que tenemos de presentación mediante el sitio www.capacitacionregional.org. En esta página pueden acceder directamente al apartado de Agenda, en donde van a encontrar a su disposición los diferentes links y horarios por publicitar durante el día jueves y posteriormente el día viernes, en todas las ponencias disponibles en esta página. Sin más que agregar, vamos a dar inicio a esta nueva jornada, dándoles inicialmente muy buenas tardes a todos quienes están viendo esta nueva jornada de la capacitación regional de Somos Región Unidos por la Inclusión 2020. Mi nombre es Michael Altamirano, soy preparador laboral de Best Buddies Chile y seré el presentador de esta interesante ponencia titulada Procesos de Reclutamiento y Selección Inclusivo. Desinformamos de que pueden dejar todas sus preguntas, dudas o reflexiones por medio del chat, las cuales vamos a estar revisando de manera constante y al final de esta ponencia daremos paso a responderlas en la medida obviamente que los tiempos nos den el paso. En este espacio expositivo nos ayudará a identificar los elementos clave a considerar en un proceso de reclutamiento y selección desde obviamente un enfoque inclusivo para eliminar las barreras de entrada relacionadas con la contratación de personas con discapacidad de tipo intelectual en el desarrollo. Hoy contamos con la presencia de Nicolás Lavarrera, él es psicólogo de formación con experiencia en psicología organizacional y psicología del deporte. También especialista en atracción de talento y marca empleadora con trayectoria en el sector retail y sector financiero. Nicolás, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Michael? ¿Cómo estás? Por acá muy bien, muchas gracias. Agradecemos profundamente esta instancia donde nos va a acompañar, ¿cierto? En esta charla. Y sin más que decir, dejo con ustedes a Nicolás Lavarrera para conversar sobre los procesos de reclutamiento y selección inclusiva. Adelante, Nicolás. Gracias, Michael. Aprovecho de saludar a toda la gente que está viendo esta presentación. Agradecer también a Best Buddies por la invitación, por el compromiso constante con la inclusión también. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de reclutamiento y selección. La verdad es que he querido hablar mucho desde, más que desde lo técnico, que ahí va a quedar claro por qué. Creo que aquí el principal tema es cómo nos vamos empoderando y cómo vamos cambiando el paradigma respecto a cómo estamos nosotros parados como profesionales ante el tema de la inclusión. Así que, si me pueden ayudar ahí con la presentación. Ahí está, perfecto. Entonces, vuelvo a presentarme. Nicolás Lavarrera, psicólogo de formación. Y quiero hablarles desde un lugar, más que desde una gran formación previa, quiero hablar desde la experiencia también que ha sido, en mi caso, estar cerca del tema de la discapacidad a propósito de temas personales, del apoyo también recibido por Best Buddies cuando revisamos el proceso de inclusión en la última empresa en la que estuve. Y sigamos con la próxima lámina para comenzar ya previamente tal. Sigamos ahí con la siguiente imagen. Aquí quería partir con algo súper en concreto. Puse tres imágenes de personas con distintos grados de discapacidad, con distintos contextos también. Y quería contarles un poquito la historia a cada uno para hacer precisamente como las primeras preguntas respecto al tema de inclusión. La primera imagen, podemos ver a Stephen Hawking. Stephen Hawking, para quienes no saben, un gran físico, escritor de grandes teorías, que hoy día marca la pauta en todo lo que tiene que ver con la comprensión del universo. Él fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 19 años y qué quería poner de relieve en relación a su experiencia. Stephen Hawking podría haber sido una persona que, producto de la situación en la que estaba, podría haberse bastante dificultado de elaborar las teorías que elaboró, de transformarse en la figura relevante que fue. Sin embargo, a propósito de distintas medidas que se fueron tomando, a propósito de distintas medidas que él también fue tomando, permitió que aquellas barreras que se daban producto del contexto en interacción con su situación física se vieran totalmente disminuidas. O sea, ante la presencia de una máquina, por ejemplo, él pudo seguir comunicándose, pudo seguir trabajando y básicamente su carrera se desarrolla con él en esta condición. En la segunda imagen nos encontramos con Helen Keller. Helen Keller es una activista bastante ligada a lo que fue todo el tema del sufragio femenino en Estados Unidos, si no me equivoco, puede que haya caído en una imprecisión, pero lo importante de esto es que Helen Keller era una persona que era sorda y ciega, ya durante mucho tiempo, probablemente entre los siete y los primeros años de vida, se dio bastante dificultad en términos de desarrollar un lenguaje y por tanto también de comprender el mundo. Sin embargo, en algún punto se encuentra con Ann Sullivan, y Ann Sullivan se encarga precisamente a través de comprender el funcionamiento de Helen Keller, se encargó de enseñarle a comunicarse, enseñarle a identificar las palabras, y que finalmente, a propósito de este trabajo dedicado y en función de las características particulares de Helen Keller, lograr desarrollarse y lograr transformarse en la activista y en la política que fue. Y la tercera imagen tiene que ver con el deporte paralímpico. Creo que acá hay algo bien interesante, porque también nos encontramos con que aparentemente son personas en situación de discapacidad, pero sin embargo, a propósito de ciertos apoyos, en este caso físicos, como estas prótesis que estamos viendo, cambia totalmente su interacción con el mundo y cambia totalmente la identidad también que asumen. Cambia totalmente las capacidades que logran desarrollar y el impacto que logran tener en el mundo. O sea, tenemos tres casos de personas que si nos hubiésemos centrado en sus condiciones biológicas, podríamos haber pensado que se iban a ver limitadas, sin embargo, a propósito de ciertas intervenciones específicas, logran desarrollar su potencial y logran incluso no solo desarrollar su potencial, sino que destacarse dentro de lo que hacen. Sigamos con la siguiente lámina. Sigamos ahí con las dos imágenes que van. Hay una imagen ahí que viene que es de... Lo voy a explicar... Esa misma ya. ¿Por qué puse a Lionel Messi? Voy a explicar un poco para quienes no están asimilados al tema del deporte. Lionel Messi es una de las grandes figuras hoy día del fútbol, con un rendimiento bastante disparo entre lo que es su club y lo que es su selección. ¿Por qué coloco esto? Porque finalmente también nos encontramos que una persona teniendo todas las condiciones, al enfrentarse a contextos distintos, tiene rendimientos distintos. ¿Ya? ¿Por qué lo coloco? Porque finalmente, y salió en alguna charla anterior, el contexto no solamente tiene un impacto en las personas en situación de discapacidad, sino que tiene un impacto en todas las personas. Y, la última imagen, el ya conocido y archi-odiado coronavirus, que básicamente nos obligó a todos a reformular la manera en que trabajábamos, a reformular los procesos, y que también nos puso en una situación súper incómoda, porque muchas de las cosas que hacíamos, ya no podemos hacerlas de la misma manera. Y implicó un cambio, básicamente, a través de la incorporación de tecnologías, lo cual abre también una posibilidad, hoy día, a repensar todo lo que hacemos. O sea, nos vimos forzados a cambiar, y creo que el cambio ha sido mucho más rápido y mucho más eficiente de lo que esperábamos, y eso nos abre una puerta para lo que viene en la lámina siguiente, que ahí voy a comentar. Así que sigamos con la lámina que viene. Aquí van a ver tres láminas, tres figuritas, que entendemos por inclusión. Hay una primera lámina que habla de ciertas figuras que se dan en la sociedad, el tema de la exclusión, el tema de la separación, que tiene que ver quizás con, podríamos relacionarnos un poco con el tema de los guietos, que es identificar la diferencia y excluirla, y juntarla en espacios específicos. Primero, la integración, que es, a mi juicio, el modelo que hoy día más podemos ver en la sociedad, que tiene que ver con, claro, identificar a aquellas personas, entre comillas, distintas, y las incluyo en la sociedad, pero a propósito, no de un desarrollo de un sistema que sea amigable, sino como de siempre estar compensando como aquella diferencia. La inclusión, y aquí se va a ligar con lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con cómo me hago cargo de la diversidad, y hago una gestión que no solamente se haga cargo de aquellas personas, por ejemplo, en este caso, en situación de discapacidad, sino que también responda a la diversidad amplia y existente en cualquier sistema social. Y aquí no solamente hablamos de discapacidad, sino que también hablamos de género, hablamos de las, por ejemplo, las brechas en la contratación de gente mayor, y ahí, en temas étnicos, podemos darle una vuelta por varias partes, porque finalmente la inclusión tiene que ver con eso, es cómo hacemos que el mundo saca cargo de la diversidad total que existe en ella. Por otra parte, también cuando hablamos de las personas en situación de discapacidad, es súper importante considerar que son sujetos de derecho, y no objetos de caridad. ¿A qué refiere esto? Lo que nosotros estamos llamados a hacer es garantizar que las personas en situación de discapacidad, en este caso, tengan acceso a sus derechos. Aquí no le estamos haciendo un favor con contratarlos, no le estamos haciendo un favor con incluirlos, sino que es una responsabilidad social a propósito de garantizar los derechos, no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino que los derechos de todas las personas que conformamos la sociedad. Y el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal y por qué se liga con lo del coronavirus? El diseño universal básicamente es una perspectiva que tiene que ver con cómo yo me encargo de desarrollar mis procesos, mis servicios, mis productos, para que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a ellos. Habitualmente, las organizaciones están pensadas no tanto desde los usuarios, sino que más desde las ideas que tenemos respecto a esos usuarios. Y en ese caso es súper importante ampliar la visión, incluir a estas personas, incluir a nuestros posibles usuarios, y fomentar finalmente la inclusión a propósito de un acceso mucho más equitativo. Sigamos con la próxima lámina. ¿Cuáles son las ventajas y por qué es importante trabajar el tema de la inclusión? A mi juicio, son cuatro elementos que son claves. Primero, el derecho a trabajar. O sea, como les decía, estamos ante un derecho que ha sido considerado como ha sido suscrito por varias naciones, que tiene que ver con el derecho a la oportunidad a trabajar en un ambiente equitativo y que resulte inclusivo y que genere las condiciones posibles para que la persona en situación de discapacidad pueda desarrollarse. Al mismo tiempo, nos encontramos en un mundo cambiante donde las barreras se van difuminando cada día, donde aquellas cosas que dábamos por hecho hace 20 años, donde la comprensión, los segmentos que podíamos alumnar de la sociedad eran bastante más acotados de lo que son hoy día y eso nos pone ante la necesidad de cambiar porque cada vez el talento también está siendo más diverso, por tanto, implica que cada organización tenga la capacidad de responder a esa diversidad. Por otra parte, el impacto organizacional que tiene la inclusión se ha estudiado y se ha visto que se mejora la toma de decisiones producto de la diversidad, hay una mejora en el clima organizacional, se fortalece la motivación, incluso se fortalece el tema de la productividad. Y, en última instancia, pero no menos importante, cada empresa y cada organización no solamente se relaciona con sus clientes finales y no solamente se relaciona en tanto otorga un servicio o no, sino que también se relaciona en cuanto establezca una relación con el entorno. Hoy día cada vez se valora más, sobre todo desde la atracción de talento, sobre todo los jóvenes profesionales cada vez van más en búsqueda de un sentido en su trabajo. Por tanto, el posicionarse como una empresa que trabaja desde la inclusión, aparte de ampliar el pool de talento con el cual va a poder trabajar, va a generar una imagen en los distintos stakeholders con los que trabaja. clientes finales, proveedores, posibles candidatos, se genera una marca, se genera una relación con el entorno que también vuelve mucho más amigable como el nombre de la empresa con la sociedad. Y eso tiene repercusiones finalmente también en los resultados. Sigamos con la mina que viene. Sigamos ahí con la animación. Entonces, antes de empezar con reclutamiento y selección, ¿qué aspectos son claves? Sigamos con la lámina que viene. Aquí van a ver tres láminas que para mí reflejan mucho cuáles son los aspectos claves. Yo creo que en la parte técnica vamos a entrar, pero algo súper importante, porque se van a dar cuenta que la parte técnica no difiere tanto de lo que ya conocemos, pero acá hay tres elementos que son claves. El primero es entender que cada persona, sea cual sea su cargo, tiene todas las capacidades para entender el tema de inclusión, porque no tiene que ver con nada más que empatía y con preguntar y con observar. ¿Ya? Aquí, evidentemente, estudiar y la formación te da cierta herramienta, pero todos tienen el potencial absoluto de generar procesos inclusivos en sus organizaciones. la montaña, ¿por qué la montaña? La montaña es porque para quienes estamos empujando el tema de inclusión y a quienes nos ha tocado empujar el tema de inclusión en la empresa, nos podemos encontrar efectivamente con que es un camino largo, de repente nos agobia el ver que la distancia es gigante, el que estamos cansados, pero eso es súper importante de ver que este es un proceso largo, es un proceso que hay que ir caminando, largo no significa pasivo por lo demás, sino que tenemos que avanzar constantemente y de repente a lo mejor sin agobiarnos porque estamos lejos de la meta, sino que considerando que cada paso es un avance. Es súper importante el manejo de la ansiedad y es súper importante entender de que nosotros somos parte de un proceso de cambio el cual muchas veces a lo mejor ni siquiera nos va a tocar culminar nuestra organización. Entonces es súper importante también manejar el tema de los tiempos. Y el tercer elemento clave y que aquí yo soy bastante majadero con este punto es que cada persona que está encargada del tema de inclusión, a mi parecer, esta es una visión personal, tenemos que considerarnos como agentes de cambio y los agentes de cambio somos gente que persuade, somos gente que está convencida, pero también somos gente que de manera muy estratégica, política, pero también directa, tenemos que ser capaces de confrontar aun cuando esto pueda generar ciertos resquemores. ¿Por qué? Porque el proceso que estamos viendo es un proceso de cambio de paradigma y eso necesariamente nos va a llevar a tensar como que, insisto, no desde el conflicto mismo como desde la confrontación, pero sí desde el ser directo y sí desde el resguardar que el proceso vaya avanzando y eso es súper importante, empoderarnos, ser súper estratégicos para poder en el fondo presentar esta idea y nunca olvidarnos de que cuando entramos también esto es una decisión personal, pero cuando trabajamos en recursos humanos no solamente tenemos como un poder de decisión, sino que también tenemos una responsabilidad en torno a las personas que trabajan en nuestra organización y las personas que podrían trabajar en nuestra organización. Así que sigamos con la siguiente lámina. Entonces, siguiendo con esto, ¿con qué condiciones debo considerar? Vamos a partir de lo general o particular. Cada país tiene su legislación, cada país tiene sus políticas públicas porque cada país es un contexto distinto. Cada política pública, cada contexto social marca también el cómo son las culturas, el cómo son las personas y por tanto en qué marco se mueven las organizaciones. Entonces, una vez que yo entiendo todo ese contexto, logro ver cuáles son las puertas de entrada o las posibles trabas que me puedo encontrar, cuáles son las palancas de cambio y eso me permite ya, entrando a lo que es la organización, entender en qué lugar estoy situado. Luego de eso, entendiendo desde la organización como decía anteriormente, está el tema estratégico. Es súper importante que el proyecto de inclusión sea pertinente con los objetivos de la organización. Si no lo es, es solamente un saludo a la bandera. Nuevamente, eso es una opinión personal, no es la verdad absoluta. También, dentro de este proceso de implementar el proyecto de inclusión, identificarlo a agentes claves. El sponsorship. Aquí necesitamos contar con apoyo de gente que pueda tener un poder de decisión dentro de la organización. Esto, como todo cambio organizacional, debe ir desde la cúspide estratégica hacia el resto del equipo. O bien, también recordemos que hay influenciadores informales que también de repente pueden ayudarnos a hacer el camino inverso y que nos ayuden a presentar esta idea y este proyecto con mucha más fuerza a lo mejor que si fuéramos directamente nosotros. También, en esta misma lógica, el tema estratégica apoyarnos cuando no sabemos. Aquí, el tema de la inclusión es algo de nunca acabar. Nos han enseñado toda una vida a no pensar de manera inclusiva, por tanto, tenemos que deconstruir todo eso y para eso es muy bueno generar alianza con fundaciones como Best Buddies, con las distintas organizaciones estatales que trabajan con el tema de discapacidad o de inclusión en general y también con otros equipos de recursos humanos. Y luego, lo que tiene que ver con lo último que ya con la implementación misma, la co-construcción de políticas. Eso para mí es clave en términos de inclusión ya que muchas veces las políticas se diseñan en cuatro paredes en paneles de expertos y pienso que la inclusión tiene que ver precisamente, valga la redundancia, con incluir. Entonces, ¿qué más inclusivo que partir desde el diseño, desde el co-diseño de políticas con el equipo? Y hablo no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino que hablo de las personas en general. Obviamente, ahí llevándolo a la práctica, hay que ir viendo cuáles son los mejores caminos, cuáles son los mejores canales, también para hacerlo como un poco tedioso y más amigable y no tampoco entramparnos en preguntar la opinión de repente a miles de personas y demorarnos tres años desarrollar un programa de inclusión. Y aparte de eso, capacitar, comunicar. Esas dos cosas porque el proceso de reclutamiento de selección es posible que sea inclusivo en la medida que hay una cultura inclusiva. Para que haya una cultura inclusiva, tengo que capacitar, tengo que comunicar, tengo que hacer el seguimiento y tengo que hacer los ajustes. Como que es un tema de calibración constante, de observación constante, de diálogo constante con las distintas personas que son parte de la organización. Sigamos con la siguiente lámina. Y luego, de darme más vueltas que el demonio de Tasmania, vamos a entrar ya probablemente en lo que es el reclutamiento y la selección. Sigamos con la siguiente lámina. Aquí, la verdad es que vamos a darnos cuenta que, como les decía en primera instancia, el tema del proceso de reclutamiento y selección inclusivo no cambia. tanto de los procesos de reclutamiento y selección normal. Y si me apretan un poco, creo que en general el proceso de inclusión nace primero desde un cambio de paradigma que se traduce en aspectos técnicos. Pero creo que cuando aparece ese cambio de paradigma que tiene que ver con ampliar el horizonte, con salir de lo que yo pienso que va a funcionar y entender desde el usuario quien sea el cómo vamos a diseñar este trabajo, creo que el proceso inclusivo se da casi de manera natural. Y vuelvo a insistir, esto es más allá de la situación de discapacidad, esto tiene que ver con cómo escucho. Yo creo que la inclusión es escuchar, es ver al otro. Y para ver al otro hay que preguntarle, como que hay que mirarlo, no sé, como que es algo que pareciera tan simple, pero también se vuelve tan complejo en trabajos que no, que claro, nos vienen desde la producción diaria, de sacar el trabajo adelante, de conseguir las metas rápidamente, y que obviamente a veces da poco tiempo para repensar lo que hacemos. Pero como les decía, en la medida que somos capaces de ver al otro y de repensar de qué manera hacemos que nuestros procesos sean lo más amigables para la amplitud de personas, les aseguro que el tema fluye de manera bastante natural. Entonces, entrando a lo que es el proceso de reclutamiento y selección inclusivo. Lo primero y clave, porque este es un error que mucho hemos cometido, quiero también dejar súper en claro que estoy hablando también desde ese lugar de formación constante, de ensayo y error. Uno de los principales errores que algunos hemos cometido al minuto de desarrollar programas de inclusión es, pensamos el cargo para la persona en situación de discapacidad o para la persona que queremos incluir dentro de nuestra organización. Y ese es un error porque lo que nosotros debiéramos hacer como cualquier proceso de contratación es que cualquier cargo que se abra debe responder a las necesidades que tiene nuestra organización. ¿Ya? Desde ahí, una vez detectado este cargo, esta necesidad, pasamos a lo que es el perfil de cargo. Es una descripción acusiosa de las funciones, de los requerimientos, de las relaciones que va a establecer esta persona con su actor, ¿no? Y aquí es donde entra ya como la visión más inclusiva. Es súper importante analizar el puesto de trabajo, analizar la manera en que la persona puede verse facilitada o imposibilitada de acceder al trabajo o de acceder a las personas con las que se tiene que relacionar de desarrollar su trabajo. Y ojo que esto no solamente tiene que ver, y aquí voy a ser súper majadero, esto no solo tiene que ver con la persona en situación de discapacidad, sino que esto tiene que ver con un diseño de un perfil de cargo que sea lo más amplio posible, porque también nos vamos a encontrar que a lo mejor la ergonomía no va a ir por el lado del acceso, pero a lo mejor sí va a ir por los estilos de aprendizaje que pueda tener la persona, o por el estilo de liderazgo que requiere la persona, y aquí es donde entramos con el tercer punto que es la ergonomía. Cuando uno define el perfil de cargo uno lo define de manera muy estructurada, muy formal, a veces quizá de manera mucho más cuadrada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la práctica, yo creo que cualquiera de nosotros que haya, que todos nosotros que estamos trabajando y que nos ha tocado estar en distintos lugares nos damos cuenta que toda definición de cargo marca ciertos márgenes del cargo, sin embargo en el día a día ese margen no es tan estricto, como que es más líquido, entonces de repente hay que resolver cosas que no están definidas en el perfil de cargo, de repente surgen situaciones que no estaban consideradas pero que de manera informal terminan cayendo en el cargo y por eso es súper importante no solamente como definir el cargo sino que también estudiar ya en el minuto que entra una persona sea cual sea si este cargo requiere ajustes, ¿ya? Por ejemplo, voy a llevarlo a otro lugar de cosas, de repente gente que es más distraída hablando de esa gente requiere que a lo mejor establezcamos ciertas reuniones para hacer seguimiento, hay gente que funciona más libre, gente que funciona de repente con un seguimiento más constante y también nos vamos a encontrar con otro tipo de particularidades, por ejemplo, con temas de movilidad, temas de horario, por ejemplo, de repente hay gente que requiere tratamientos que tienen que ser en cierta hora, ahí sería bueno de repente flexibilizar varias de entrada, por ejemplo, o bien de repente la modalidad, hay días que se puede hacer teletrabajo, días que se pueden recuperar horas, como aquí en general ahí la flexibilidad es algo súper importante para poder realizar esos ajustes ergonómicos, también el tema de espacio, la movilidad, y no solamente en términos de la oficina, sino que también entender dónde vive esta persona, cuál es la manera en que va a llegar a la oficina, por ejemplo, si hay un trabajo en oficina, cosa de generar o generar las condiciones para que esa persona pueda estar en los tiempos y horario y rendir de la manera que yo espero, o también realizar ciertos ajustes en términos de esos horarios o a lo mejor en términos de los tiempos en los cuales voy a pedir un resultado, por ejemplo. Y, obviamente, el tema del liderazgo, y aquí quiero volver a enfatizar, el liderazgo hoy día debe ser adaptativo no solamente a propósito de la inclusión de personas en situación de discapacidad, sino que también en función de la diversidad gigante que tenemos hoy día en términos de todo. O sea, yo creo que hoy día estamos ante una ola de nuevas construcciones de identidad que antes no estaban consideradas y que hoy día no son minoritarias, hoy día son mayoritarios. O sea, yo creo que hoy día nos encontramos no solamente con identidades, sino que también con necesidades distintas, con personas que hoy día a lo mejor ven su trabajo, como una oportunidad para desarrollar proyectos personales, gente que a lo mejor trabaja y emprende, que también convive con esta gente que tiene un harto sentimiento de pertenencia y de identidad con la misma organización y que quiere a lo mejor estar ahí todo el día, no sé, como que finalmente el liderazgo tiene que ser capaz de incluir todo esto y de hacerse cargo de esas particularidades y de hacerlas convivir. Y dentro de toda esa diversidad nos encontramos obviamente también con las personas en situación de discapacidad. El cuarto punto tiene que ver con el acceso. Hablábamos hace un rato del tema de la guía. Cuando hablo de acceso tiene que ver con cómo hago que mis procesos se comuniquen por los canales que permitan hacer llegar esta información a las personas en situación de discapacidad. Ser claro también en aquellas condiciones que estoy otorgando para la persona que vaya a asumir el cargo y más. Bueno, la adecuación del espacio como hablábamos anteriormente, la importancia de analizar en el fondo cuáles son las cosas que debo estar mirando dentro de mi oficina por ejemplo para que la persona pueda transitar libremente o cuáles son los alcances que tengo que hacer en términos de organización para facilitar el desempeño y no solamente para facilitarlo sino que potenciarlo. Por eso hablaba del ejemplo de Stephen Hawking, de Helen Keller, de los atletas paralímpicos, de Messi, porque finalmente el contexto es aquel que puede generar un cambio y potenciar finalmente las capacidades ocultas que pueden tener las personas en la medida de que no se encuentren con esa ayuda o con eso de apoyo para poder desarrollarse. Y eso en todo orden de cosas. Creo que si uno mira hacia atrás, uno mira su breve experiencia, también hay lugares donde uno rindió mejor, donde uno a lo mejor tuvo más dificultades y no necesariamente tenían que ver con uno. Evidentemente esto es un 50-50, pero dado que estamos desde el lado de la organización, nosotros debemos velar por que nuestro 50% esté hecho. Cosa de que el 50% que pueda poner la persona no se encuentre con una traba del lado nuestro. Pasando a lo que es la entrevista, que es el quinto punto que yo creo clave. Aquí algo que voy a plantear y no lo planteo como una certeza, sino que una pregunta al aire y en cierto modo tengo una posición personal que se traduce también a esta pregunta. nosotros trabajamos habitualmente con entrevistas por competencia, los modelos de competencia en general se definen a partir de los desempeños como los desempeños excelentes dentro de una organización, sin embargo estos desempeños excelentes y las personas bajo las cuales hemos generado los modelos de competencia son las personas que han tenido acceso a la educación, han sido las personas que han tenido acceso como una serie de condiciones que le permitieron mostrar su mejor rendimiento. Sin embargo ahí la pregunta que yo me hago es ¿ese modelo de competencia está definido efectivamente en torno a los mejores o hay algo que no estamos mirando? Voy a una pregunta al aire y esto lo voy a dejar de repente a un tema concreto. La entrevista probablemente tal, de repente nos encontramos con candidatos y vuelvo a hablar independiente que sean personas en situación de discapacidad o no, y claro podemos aplicar nuestra pauta que es como aquello que nos da una seguridad sin embargo ahí me surge la pregunta ¿qué es lo que estamos buscando? ¿que la persona responda las preguntas como yo espero que las responda? ¿o estoy tomando un rol de investigador para identificar si la persona que tengo al frente efectivamente tiene las competencias? Es una pregunta así como muy delgada quizás no sé si me voy a explicar pero tiene que ver con el hecho de que podemos ver de repente un candidato que requiera ajuste en la entrevista que a lo mejor la manera en que le hice la pregunta no fue tan precisa o que a lo mejor lo que necesita para poder entrar en una zona óptima de funcionamiento a lo mejor tiene que ver con ayudarlo a que se relaje un poco ayudarlo a que esté más tranquilo sobre todo por ejemplo con las personas en situación de discapacidad los niveles de ansiedad a lo mejor en un comienzo van a ser muy altos y es súper importante a lo mejor generar durante el proceso de entrevista cierto contexto para que la persona pueda sentirse cómoda como se va a sentir en el trabajo finalmente porque lo personal pienso que esa entrevista es realmente tan dura o tan estricta como que de repente nos imposibilita de ver lo que el otro nos puede mostrar entonces ahí no solamente es flexibilizar en torno a la entrevista sino que también en torno a los métodos por ejemplo ocupar roleplaying ocupar el uso de computadoras por ejemplo para aplicar estos test en fin yo creo que ahí podemos darle una rienda suelta a la creatividad yo ahí también dejo el guante en el fondo creo que no tengo la verdad absoluta del tema esto está en construcción por tanto ideas pueden surgir desde cada lugar y esto mismo que hablamos en torno a la entrevista podemos traducirlo también en lo que es la inducción y la capacitación muchas veces también tenemos procesos que están pensados de manera muy lineal pero es súper importante de repente considerar de qué manera la inducción y la capacitación puede fomentar la inclusión a través no sé de grupos de trabajo donde no solamente gente en situación de discapacidad sino que pueda convivir con la gente que en el fondo no está en situación de discapacidad que se puedan conocer utilizar diversos canales utilizar diversas formas utilizar diversas metodologías de repente a lo mejor va a haber gente que hay que apoyarla con material gráfico a lo mejor hay gente que necesita durante algún tiempo algún mentor a lo mejor hay gente por ejemplo que nos tocó a nosotros en Nueva Capital en su minuto gente que requería cierto nivel de autonomía también o que requería instrucciones súper claras y que fueran estables y que cualquier cambio se comunicara con cierta antelación entonces claro finalmente es lo que uno hace con cualquier trabajador que es leer qué es lo que necesita leer de qué manera puedo ayudarlo a rendir de mejor manera y obviamente todo en un contexto de ver quién es de ver sus capacidades y no centrarme en aquello que le falta tiene que centrarme en aquello que puede hacer y ahí vuelvo a traer el ejemplo del deportista el deportista en situación de discapacidad no es una persona que le falta algo es un deportista es un deportista que logra marcas y cuando logra él verse a sí mismo y cuando logramos verlo de esa manera evidentemente la manera en como nos relacionamos ambos cambia y cambia de manera positiva entonces también desde ahí hago la invitación como cuando hablaba de este elefante dormido es porque claro no han enseñado a ver al otro desde lo que le falta y no solamente las personas en situación de discapacidad sino que creo que en general tenemos una cultura como de centrarnos en el error entonces creo que aquí el llamado de la inclusión es acentrarnos en la diversidad y en las potencialidades que hay detrás de esa diversidad sigamos con la siguiente lámina y aquí para ir cerrando les traje una frase de un autor que me gusta mucho no tiene nada que ver con la inclusión pero me pareció interesante esta frase que es Haruka Murakami son libros super pop no quiero dármelas de intelectual como con los libros pero bueno tiene esta frase que es muy linda que dice la vida es curiosa no crees a veces cuando observamos las cosas al cabo de un tiempo desde una perspectiva un poco diferente algo que creíamos absurdamente esplendoroso y absoluto algo por lo que renunciaríamos a todo para conseguirlo se vuelve sorprendentemente desvahido y entonces te pregunta ¿qué demonios veían tus ojos? esa es mi invitación años de psicología años de recursos humanos años de gestión nos han enseñado a llevar organizaciones de una manera creo que hoy día no solamente el coronavirus sino que creo que la diversidad que se está comiendo el mundo y agradezco que sea así nos está obligando a cambiar nos está obligando a cambiar la manera en cómo nos relacionamos la manera en cómo entendemos el trabajo y de verdad lo creo profundamente por hippie y vendehumo que pueda sonar pero creo que el tema de la inclusión es un tema que va por cambios de paradigma en cómo vemos al otro lo técnico eso se puede ir aprendiendo hay un montón de textos que los puedo compartir también sería genial si alguien se interesa generamos una red de contacto de poder transmitir experiencia información pero lo importante y lo de fondo es como vemos al otro ahí está la clave de la inclusión y con la lámina que viene que es la lámina de cierre ahí estoy yo no está mi foto pero estoy yo está mi correo mi teléfono está mi link así que agradecerle y nuevamente quedar a disposición de quienes están hoy día viendo la charla muy feliz de estar nuevamente con Best Buddies y por favor no olvidé decir durante toda la presentación pero hagan todas las preguntas que quieran porque la idea es poder dialogar así que eso acabo de terminar Michael con 35 con 30 segundos tal cual hayamos conversado cronometrado Nicolás muchas muchas gracias por tu enriquecedora presentación sin duda los temas que acabamos de revisar son de gran interés para quienes nos están viendo en este momento y es por esto que vamos a revisar algunas de las dudas o comentarios que hayan surgido en el transcurso de tu presentación y la primera bueno básicamente es un comentario es razonable de acuerdo a las características de la persona y no solo por su discapacidad respecto a esto y ahondando un poquito sobre este comentario Nicolás te quiero preguntar ¿qué tan relevantes a tu parecer que se realicen estos ajustes razonables en un puesto laboral? me parece absolutamente relevante me parece como de hecho me parece imprescindible como en todo proceso de de inducción de una persona de ingreso de una persona creo que los ajustes razonables como hablaba anteriormente debieran ser debiera ser una política como ante cualquier ingreso porque vuelvo a insistir como que los ajustes razonables no necesariamente tienen que ver a lo mejor con acceso sino que tienen que ver con cómo me voy a comunicar con esta persona no sé como a lo mejor las particularidades tienen que ver con no sé gente que va a dejar a sus niños al colegio que a lo mejor incluso llevando datos concretos muchas familias en Chile por ejemplo tienen viven con personas en situación de discapacidad y muchas veces eso implica que también uno tenga que llevarlo a estimulación temprana cuando son niños o o que tenga que llevarlo a ciertos cursos o de repente hay temas de salud por ejemplo discapacidades del tipo visceral por ejemplo que requieren cierto tipo de cuidado entonces creo que el tema de los ajustes razonables es algo que debiéramos hacer desde cualquier perspectiva y ante cualquier persona que ingrese a una organización esa es mi visión personal Genial muchas gracias por esa completa respuesta sobre este tema otra de las preguntas que no han no han llegado hasta el momento dice ¿qué opinas sobre el nuevo ajuste de ley de inclusión laboral en donde en el año 2021 se va a exigir que las empresas deben tener una a un especialista en inclusión dentro del equipo de recursos humanos me parece clave me parece necesario yo la verdad es que soy bien amigo de creo que los cambios cuando como que creo que las culturas surgen a partir de los cambios macro creo que los cambios culturales dentro de las organizaciones por ejemplo se potencian a través de políticas organizacionales por ejemplo de decisiones concretas dicho eso creo que a nivel país el tema cultural va a ir cambiando también en la medida que hayan políticas públicas acorde a eso y me parece que esta ley en particular va en esa dirección absolutamente y vuelvo a insistir creo que lo bonito de la inclusión es que no solamente nos va a apoyar en términos de potenciar la inclusión de personas en situación de discapacidad o la inclusión de personas que hoy día no están siendo incluidas dentro de la sociedad sino que nos va a permitir potenciar la diversidad en su totalidad que también permite hoy día potenciar a la gente que está trabajando en la organización a lo mejor tenemos un montón de gente que en verdad lo único que necesita es que cambiemos la manera de relacionarnos con ellos como no sé como insisto como hacernos cargo de esas particularidades y la visión de inclusión hace eso como que no es solamente ligado como a cierta población específica sino que es una manera de entender el mundo y las relaciones con cualquier persona creo que ahí está lo bonito de la inclusión justamente como tú bien mencionas Nico procesos de reclutamiento y selección junto con el análisis de puesto de trabajo a tu criterio ¿se han facilitado al contar con expertos en materia de inclusión como lo son Best Buddies? Sí absolutamente yo la verdad es que yo en lo particular no solamente a propósito del trabajo de inclusión soy un creyente ferviente de la importancia de las redes creo que creo que la importancia no es el conocimiento que tengamos nosotros en particular sino que el conocimiento que seamos capaces de generar en la relación que establecemos con otros y dicho eso en mi caso particular el haber trabajado con Best Buddies permitió llegar bastante más rápido a los candidatos ¿por qué? porque también desde mi inexperiencia no conocía por ejemplo cuáles eran los canales más apropiados para poder llegar a personas de discapacidad con mis ofertas laborales también el tema de la entrevista se vio facilitado porque muchas veces como le hablaba anteriormente en la charla hay temas de acceso por ejemplo y no solamente de acceso en términos como urbanos de movilidad sino que también a veces nos encontramos con barrera a nivel familiar hay familias que de repente a lo mejor les cuesta un poquito a sus familiares para que puedan desarrollarse de manera autónoma y el trabajar por ejemplo con fundaciones como Best Buddies que tiene un trabajo con las familias o por ejemplo trabajar con las o mil también que tienen ese trabajo la verdad es que facilita harto el proceso también en lo particular no solamente a propósito del trabajo anterior regresado en Nueva Capital sino que también hoy día por la misma ponencia el seguir vinculada con Best Buddies me ha permitido acceder a un montón de conocimiento de texto de experiencia de posibilidades como esta establecer nuevos diálogos entonces creo que de todas maneras cuando uno no sabe lo mejor es preguntar sea con fundaciones sea con Omil sea con otros profesionales pero yo lo recomiendo absolutamente el plan que quisimos implementar en Nueva Capital tenía que ver con precisamente trabajar inicialmente con Best Buddies ir incorporando el conocimiento dentro del equipo y una vez que el equipo estuviera en condiciones de llevar el proyecto solo lanzarnos como absolutamente de manera independiente de hecho si no me equivoco hay una empresa con la que estuvimos en una charla con Best Buddies no recuerdo el nombre pero que ellos lo hicieron así también entonces es la montaña y en la montaña a lo mejor la primera los primeros 100 metros o el primer kilómetro hay que caminarlo con apoyo yo lo recomiendo absolutamente Ok se vaya a cortar un poquito el internet pasé de completamente desapercibido en esta interrupción pero continuando un poquito con las preguntas porque tenemos dos preguntas más que aún no han sido respondidas de parte de Pablo Cruz ¿qué consideraciones básicas se deben tener al momento de la inducción? Ya como cualquier proceso comunicativo tengo que leer quién es mi interlocutor cuáles son las barreras que se pueden generar en esa comunicación cuál es el mejor canal como que tiene que ver con analizar finalmente de qué manera le entrego la información o le entrego la experiencia al otro a partir de sus condiciones ¿ya? Por ejemplo si estoy trabajando con una persona ciega evidentemente el uso de braille por ejemplo va a ayudar a que el mensaje llegue si estoy trabajando por ejemplo me cuesta hablar como de de la discapacidad porque siento que si bien hay ciertas cosas que son generales de verdad creo que cada persona da un mundo independiente de la discapacidad que tenga creo que cualquier persona da un mundo como sea como sea por ejemplo en el caso de nosotros una de las personas con las que trabajábamos era súper cuadra súper cuadra súper esquemática uno le movía un centímetro el plan y como que se descompaginaba entonces ¿qué es lo que pasaba? que obviamente todo lo que fue su proceso de inducción estuvo súper centrado a hacer una organización muy dinámica también a través de estructurar lo más posible por ejemplo la información que está recibiendo de estructurar al máximo su trabajo pero también de ir desarrollando en esta persona la habilidad es de ir flexibilizando y explicándole por qué entonces claro creo que los ajustes o las consideraciones tienen que ver con el público al cual estoy apuntando a sus intereses a sus condiciones al contexto en el que voy a realizar la inducción por ejemplo va a ser una inducción de un día va a ser una inducción de meses tengo la posibilidad de contar con un mentor esta persona necesita un mentor o no como que lamentablemente creo que es muy del caso a caso me carga porque siempre los psicólogos tenemos siempre esa respuesta yo siento que es muy real pero muy maldita también que es como el depende creo que siempre va a depender de la particularidad del mundo al cual nos estamos enfrentando por eso es súper importante el diagnóstico que hagamos de la persona no en términos clínicos sino que en términos como cuando hago la entrevista en la entrevista tengo que identificar con qué persona me estoy encontrando y qué ajustes va a requerir y eso traducirlo en la intucción en capacitaciones en la gestión del desempeño creo que por eso es tan importante el reclutamiento de las elecciones como la primera foto que le sacamos a una persona para poder potenciar su desarrollo y el de la organización por consecuencia justamente lo bien mencionado junto con esto y creo que quiero responder la duda Marcela Solano que nos comentaba que ajustes razonables consideras se deben realizar en los espacios de entrenamiento o de capacitación para potenciar el desempeño laboral del colaborador con discapacidad intelectual ya voy a ser súper transparente en general yo creo que si me hubiese topado con esa pregunta lo primero que hubiese hecho y llamar a VICE a ver si me ayudaban con eso pero respondiendo un poco desde lo que conozco del tema y de lo que me ha tocado vivir cada discapacidad intelectual también tiene sus particularidades como que hay niveles hay cosas de repente que son más fáciles de entender que otras entonces en términos del espacio yo creo que creo nuevamente creo que los diagnósticos no hacen a la persona voy a contar un ejemplo bien cercano mi hermano mi hermano menor tiene síndrome de Down y todo el mundo nos ha dicho que el Lucas es mi hermano que no tiene que sus periodos de consideración son cortos que aquí que allá que no sé qué como todo el diagnóstico de repente que es como más de manual pero sin embargo a mí me tocó hacerle clase harto rato a mi hermano a mi hermano menor de distintas cosas y claro el tema que tenía mi hermano no es que no pudiera concentrarse sino que como cualquier persona la metodología en la cual yo le estaba enseñando en su minuto era muy tradicional y no se hacía cargo de lo inquieto que es mi hermano entonces por ejemplo ¿qué hacíamos? hacíamos por ejemplo tratábamos de dividir la tarea en no sé en cinco partes entonces de ir consolidando cada parte y entre partes darle un descanso por ejemplo y después de ir reforzándolo durante la semana como que creo que finalmente ahí tenemos que identificar qué es lo que tiene cada persona de repente hay gente que le cuesta más concentrarse de repente hay gente que le cuesta más el lenguaje pero también hay gente que a lo mejor y yo creo que ahí tenemos un punto a favor la tecnología yo creo que la tecnología es lo que hoy día nos permite comunicarnos de manera mucho más no sé como amigable por ejemplo en el caso voy a traer también el caso de Helen Keller justo lo estaba leyendo antes de comenzar la charla ahí para refrescar un poco la memoria lo que hacía Ann Sullivan es que se dio cuenta que Helen Keller lograba relacionar palabras a propósito de sensaciones entonces por ejemplo contaba dentro de esta dentro de este texto que leía que por ejemplo para que ella pudiera relacionar la palabra agua con el agua Ann Sullivan le mojaba la mano a Helen Keller cuando le hablaba del agua o cuando le hacía como la gesticulación del agua como que tiene que ver con como como a partir de las condiciones de las personas y de sus particularidades desde sus intereses desde sus potencialidades logro generar un puente como que ese es el tema yo creo que si nos centramos en la discapacidad que tiene la persona nos vamos a encontrar con las barreras pero si nos focalizamos en las capacidades que tiene esta persona vamos a encontrar las palancas de cambio yo creo que ahí está y acabo de responderme luego de una vuelta más grande que la de Tasmania que me dijeron anteriormente pero creo que ahí está la clave es detectar las capacidades porque son esas las cosas que hacen que la gente avance y aprenda la discapacidad es una condicionante pero lo que te hace aprender y lo que te hace desarrollarte es lo que puedes hacer entonces creo que ahí está detectar lo que la gente puede hacer justamente para finalizar ya y también en honor al tiempo vamos a realizar la última pregunta de parte de Pablo Cruz que dice los anuncios referente obviamente a las ofertas laborales que se publican de trabajo deben tener alguna consideración o detalle respecto a cómo considerar personas con situación de discapacidad hay distintas formas de incluirlo y en general lo que lo que en su momento utilizamos y lo que he visto en harto de anuncios es que se coloca dentro de un anuncio como este anuncio como se acoge a la ley 21015 de fomento de la inclusión en Chile como que hay distintas maneras de presentarlo pero en general se hace alusión a la ley eso también si quieren podemos revisarlo por correo ahí les puedo mandar algunos avisos les puedo mandar la presentación también material del cual dispongo pero lo he visto así lo he visto así y eso y abrirlo no son cargos para asociaciones con personas en situación de discapacidad son cargos que se abren en el fondo a la diversidad justamente como última pregunta porque me sopla el eterno que la podemos realizar que tenemos libertad para dar este espacio de conversación preguntan al momento de realizar una selección cuáles son las principales competencias que debemos tener al momento de entrevistar a una persona en situación de discapacidad ya yo en lo personal pienso que nuevamente creo que son bastante creo que no hay competencias específicas para entrevistar personas en situación de discapacidad sino que creo que hay competencias específicas para realizar una buena entrevista esa es mi visión por eso hablaba de el elefante amarrado yo creo que aquí todas las personas que hemos trabajado en reclutamiento de selección tenemos las herramientas para poder realizar una buena entrevista a una persona en situación de discapacidad sin embargo si ya me voy como al detalle creo que la capacidad de leer al otro de leer como viene es súper importante ¿ya? ¿por qué lo digo? una vez me enseñaron y que me hizo mucho sentido decía cuando te topas con un candidato que viene demasiado bien en la entrevista claro no se trata de colocar en una situación difícil así como de poner en una situación incómoda pero sí trata de poner más ojo en aquellas cosas que a lo mejor no te está mostrando porque si es demasiado bueno hay algo que no estáis mirando y por otra parte cuando un candidato viene complicado reformula la pregunta trata de tirarle algún salvavías para ver de qué manera logra volver a meterse en la entrevista entonces yo siento por ejemplo en el caso de las personas en situación de discapacidad voy a contar también una experiencia cuando me tocó entrevistar la primera vez claro yo venía en este rollo así como de quizás tengo que hablar más lento qué tengo que hacer aquí qué tengo que hacer allá qué tengo que hacer muy concreto pero la verdad es que la persona se sienta adelante y uno sabe cómo viene la persona entonces de repente hay gente que viene más nerviosa entonces trataba de repente generar un ambiente más ameno lo mismo si de repente no me están respondiendo lo que quiero lo que estoy buscando reformular la pregunta y sobre todo también apoyarnos como apoyarnos en los preparadores laborales cuando están en la entrevista sin obviar que está la persona siendo entrevistada sino que como un diálogo de atrés en este caso preguntar yo creo que eso es súper clave preguntarle al otro desde el me estoy dando a entender estoy siendo claro como afirmar que el otro está recibiendo la comunicación de manera clara creo que el proceso de reclutamiento y selección se juega mucho ahí como 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 en la flexibilidad como en la empatía en la claridad con la que nos comunicamos y yo creo que también como en la capacidad de pensamiento crítico en torno a las herramientas que estamos utilizando de repente uno puede ir con su pauta de entrevista muy estructurada muy analizada pero el mapa no es el territorio y finalmente lo que yo pienso que es nuestra función es detectar las potencialidades que esta persona tiene para un cargo y si por ejemplo por alguna razón si tengo un termómetro y quiero medir la temperatura a alguien y el termómetro no me da la temperatura tengo que buscar otra forma y la gracia que tenemos hoy día en recursos humanos es que hay distintas metodologías válidas y confiables que que nos permiten llegar al mismo resultado de distintos caminos entonces creo que mientras más herramientas manejemos y mientras más creativos y innovadores seamos y mientras más investigación desarrollemos también creo que de esa manera también vamos a poder generar procesos de inclusión que que levanten lo que tienen que levantar pero como decía creo que cada persona que está en reclutamiento de selección centrándose en flexibilidad y la empatía y preocuparse de la comunicación creo que puede llevar un proceso adelante totalmente absolutamente de acuerdo no sé si eso te queda con ti Michael no para concluir ya con una última pregunta porque me parece muy interesante ya que la realiza a una persona en situación de discapacidad que pertenece a un grupo de trabajo también dice ¿qué recomiendas para obviamente una persona en situación de discapacidad redactar en su currículo a fin de resaltar las habilidades que ella le compere? ya a ver yo pienso que uno puede yo creo que hay un tema de responsabilidad compartida de hecho no lo puse acá en la en la presentación pero que bueno que salió la pregunta en términos de lo que puede poner en su currículum en el caso que haya tenido experiencias laborales previas claro tratar de colocar los logros tratar de colocar cosas que respalden sus competencias ahora ¿cuál es el tema acá? que también y es lo que sucede a mí me pasó por ejemplo cuando me tocó filtrar currículum de personas en situación de discapacidad que claro muchas de estas personas tienen dificultades para acceder a la educación producto de un sistema que claramente no es equitativo por tanto las oportunidades laborales también se ven muchas veces reducidas y se vuelve súper complejo desarrollar un currículum ¿qué recomiendo? de repente también trabajar a propósito de referido aquí voy piensen en las personas que conocen que eventualmente les podrían facilitar conseguir una entrevista ¿ya? que podrían referenciar su trabajo eso es súper importante de repente una carta de recomendación podría eventualmente servir ahora ¿dónde yo creo que está lo importante? las organizaciones tenemos la responsabilidad de generar inclusión como constante entonces ¿qué estoy pensando? de repente hacernos el tiempo una vez a la semana dos veces a la semana el tiempo que estimen conveniente y llamar a una persona que pueda ser funcionar en algún cargo que estemos buscando o que pueda ser funcionar en algún cargo que podamos necesitar en el futuro y entrevistarla porque se van a sorprender se los digo de manera súper sincera se van a sorprender la cantidad de gente competente que solamente por no tener la oportunidad de tener un currículum finalmente de tener una experiencia laboral no es considerada como que hay mucha gente competente mucha gente muy capaz en distintos cargos no solamente cargos operarios sino que cargos profesionales como que creo que hay una diversidad de talento tan amplia pero hay que salir a buscarlo como que creo que el currículum es algo que nuevamente el mapa no es el territorio nuestros cargos son nombres por ejemplo en mi caso yo he trabajado principalmente reclutamiento de selección pero igual he tenido que ver inclusión igual he tenido que ver marca empleador igual he tenido que ver gestión del cambio y claro como que el currículum no lo explica entonces de repente creo que nuestra misión como reclutadores es abrir el espectro de búsqueda pero también y aquí viene el tema de la gente de cambio convencer a nuestro cliente interno que muchas veces su visión igual es sesgada como que la experiencia he visto como gente con mucha experiencia y mucho conocimiento en un cargo después no rinde y he visto como gente totalmente nueva en un cargo por tener la oportunidad de lograr rendir y lo mismo se aplica para personas en situación de discapacidad como que de repente a lo mejor claro en el currículum no sale pero pero la potencialidad está entonces creo que y claro desde el tomando en cuenta que ya el tema de trabajar con currículum lo encuentro de repente un poquito limitante yo ahí me la jugaría por la creatividad por la referencia por la red finalmente también muchos de los cargos que salen no se ven en publicaciones el 80% de los cargos se mueve a través de redes internas solamente el 20% de cargos es como más público entonces centrarnos en el currículum y esto no solamente para personas en situación de discapacidad sino que para cualquier persona que está buscando trabajo creo que puede ser un error creo que hay que fortalecer las redes creo que hay que ver de qué manera me presento a lo mejor de otra forma me acuerdo una vez que me llegó un mail así como armó un gif la persona entonces claro terminé viendo el currículum entonces claro yo creo que ahí está el tema me encantaría poder ayudar de repente de forma específica así que si de repente necesitas ayuda con el currículum escríbeme nomás lo revisamos nos juntamos lo conversamos y vemos de qué manera podemos ayudar en concreto creo que ahí habría que hacer una revisión de cuáles crees tú que son tus potencialidades y de ahí llevarla al papel junto con eso y tocando justamente el tema es súper importante que las personas en situación discapacidad muchas veces se encuentran frente a una situación donde deben ocultarse para presentar un currículum y finalmente la invitación que comencé a ser entrevistado por parte de la empresa es la que va a hacer esa diferencia ya que ellos se van a sorprender de las capacidades que tienen así que coincido y probablemente muchas de las personas que no están viviendo en este momento coinciden con tu opinión y obviamente sería lo ideal que tomen ese consejo Nicolás en honor agradezco mucho sinceramente tu participación en esta ponencia y recuerden también que para ingresar en la siguiente charla pueden obtener el link de la página www.capacitator.org en el apartado agenda sin mucho más que agregar no sé Nicolás si tú quieres decir unas palabras antes de terminar con esto agradecer y nuevamente invitarlos somos agentes de cambio y para ser agentes de cambio aquí voy a decir algo políticamente incorrecto pero igual hay que mojarse hay que mojarse porque si no nos va a agarrar la ola exactamente bueno sin más que agregar y completamente de acuerdo contigo nos vemos a las 4 de la tarde en el horario de Colombia y a las 6 de la tarde en el horario de Chile en la charla Ley de Cuotas Experiencias de Colombia y Chile en la cual vamos a contar con la participación de Campo Elías Vaquero funcionario del Ministerio del Trabajo de Colombia y también con Fernando Arap Subsecretario del Ministerio de Trabajo de Chile Nicolás agradezco profundamente tu presencia a todos también a quienes nos acompañaron el día de hoy y nada me despido agradeciendo su participación muchas gracias Michael también gracias gracias